Ahora me humecte el rostro con esta Con Sun Ives Timeless Skin Buenisima Estoy utilizando La 88 Neutral Palette Y Estoy utilizando Este color que está aquí para el Para el El pliegue Y estoy utilizando una brocha De esa que compré en Target Y bueno lo estoy aplicando En el párpado inmóvil Y en la cuenca Y no voy a ser muy precisa Con Con el color Pues Lo quiero como que En todo el En todo mi ojo En mi ojo Ya tenía aplicado La base De NYX La tono piel Es que yo me limpio mis cejas Con esa breve base Con esta brochita Voy a aplicar Tengo como rosita Puesto Esa es la bebé Todo el ¿Qué pasa? Así se ve Luego voy a utilizar una brocha lengua de gatos, así, normal Y voy a aplicar un color tono, tono piel Usar este Y voy a aplicar un color tono, tono piel ¿Ven? Súper, súper neogran No voy a utilizar delineador Voy a hacerme mis cejas Que digan mis cejas Voy a hacerme Mis pestañas Por ahí viene ¿Qué te voy a hacer, mi amor? ¿Qué te voy a hacer, mi amor? ¿Ah? ¿Sico y sico? Voy a utilizar la foto ready 3D, volume La de siempre Ok y esta es la la revelon custom eyes asi y voy a probar por primera vez la infallible porque estoy tan cerca la infallible pro matte y yo la la l'oreal infallible pro matte en el tono 105 natural beige creo que es un poco oscura para mi yo siempre mojo mis brochas con el y 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 con una brocha así lo voy a difuminar y y y y con el mismo polvo de l'oreal infallible bla 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 voy a sellarme la ceja a ver cómo me trabaja esto en la que la ceja dios mío hoy yo y la ceja a ver si me sella bien el el corrector el corrector esa es la nena y 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 de rubal voy a utilizar e e este lo compre no se lo compre cuando antiel y es el pink grapefruit y y y es un tonito bien 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 rosita y y y y voy a también compre esto que si quieren porque hago una reseña más tarde pero me compre estudio estudio contour palette y es de profusion así ahí dice profusion studio contour palette y se ve así y lo más que me gusta de profusion es que pues no tiene no no um no testean en los animales y si yo consigo algo para abrir esto fuera un éxito total para ver esto yo estaba 5 en big lots y voy a utilizar el bueno pues tiene un como un um iluminador tiene el color amarillo como banana powder es amarillito y este es un tono más piel esto es un brown grisoso esto ya tiene como que tonalidades este naranja la cual no me gusta y este es un brown este eh como se llama es un brown frío y cada cada color tiene su nombre este es el vainilla el champagne el latte el nude el caramelo y el espresso eso significa que no puedo botar este papelito y yo voy a utilizar como les dije este que tiene corazón eso un 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 Tienen buena pigmentación No se ve nada Como fake A ver Y de labial No, 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 no Este es de City Color Beat Matte Lipstick Y este es en el tono late Sí MSI late Es de City Color Los mates en el tono Pink Great Grapefruit De contorno utilice la paleta de Profusion Y para contornearme utilice el tono nude De los labios tengo un color de City Color también Y es el latte Ok, vente ¿Qué? ¿Quién es esta? Mira, allá 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 vamos a vestirte dile bye dile bye